Empiezo hoy con una buena noticia. Bajó la inflación en México, quedó en 5.06% en junio. Hubo un incendio en una plataforma marina de Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche. Reunión de gobernadores para hablar sobre el IMSS-Bienestar fue en Palacio Nacional con el presidente y mandatarios solo de Morena. Francisco García Cabeza de Vaca quedó registrado como aspirante a la presidencia, pero él no acudió, lo registró su hermano Ismael. Clemente Castañeda, coordinador de senadores de Movimiento Ciudadano, dijo que su partido tendrá que considerar el acercarse al Frente Amplio si Xochitl Galvez se convierte en la candidata. Y murieron por lo menos 50 personas por inundaciones y deslaves en Pakistán, mientras que ya es pública la causa de la muerte del nieto de Robert De Niro. Murió por una sobredosis de fentanilo, le dieron unas pastillas adulteradas con esta droga y liberaron. A la tiktoker Yulissa N había sido detenida por el robo a Plaza Antara, así que podrá seguir su proceso en libertad. Muchas gracias y muy buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!